Jueves 21 a 30 Llega un capítulo muy especial ¿Aceptas a Camilo Figueroa como tu legítimo esposo? ¡No! No te calles con él ¡No te calles! ¡Seguridad! ¡Llamá a seguridad! ¿Sabes que venga a seguridad? ¿Vos viniste con ella? ¿Viniste con ella? ¡Entonces sí! ¡Aceptados! ¡Todos sentados! Esto continúa Y vos, a primera fila Esto es para vos ¿Vas a explicar por qué me pasan estas cosas a mí? Ámbar te elige a vos Lara te elige a vos Soy el mal hecho Sos un tipazo Yo contigo, tú conmigo Mi hermano es un clon Capítulo especial Jueves 21 a 30 Por el 13